El cuarto agua está consolidado, el cuarto tierra está consolidado y el cuarto fuego recién se está consolidando con los nuevos integrantes y tierra siempre apostó a tirarle a las cabezas, a los estrategas ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Guti en esta ocasión ya en su entrevista con Jimena y le preguntan brevemente por qué cree que él salió eliminado y pues comenta que sabe bien que hay un grupo muy consolidado que es cuarto tierra que en su momento también fue agua, lo trató de hacer pero simplemente no les funcionó y comenta que ellos siempre fueron sobre las cabezas, siempre fueron sobre los estrategas y que les ha funcionado y por eso es que el día de hoy sale Guti A las cabezas, a los estrategas, a las personas que aportaban algo importante ¿Cómo fueron para ti estas horas desde que entró Serrat a la casa? Para mí... Y pues le hace la pregunta del millón en donde... que cómo le había pasado después de que entraba a Serrat y él dijo que para él fue todo normal, muy tranquilo, que el que nada debe nada teme y por esa razón es que él está tranquilo consigo mismo porque sabe que él dice la verdad Para mí muy tranquila, realmente yo no tengo ningún tipo de presión con nadie porque el que dice la verdad siempre está muy tranquilo ¿Por qué se quedó ella con tu telegram y con esa parte importante de tus redes sociales? Y ahí viene lo de su telegram porque dice Jimena a ver si se supone que no la conoces o que no tienes mucho contacto con ella, pues porque se quedó con tu telegram Y pues le dijo Guti que cuando a él lo anuncian como nuevo habitante de la casa de los famosos Serrat se contacta con él y le dice que muchas felicidades, que sabe que va a entrar a la casa y que si puede estar a cargo de sus redes sociales En ese momento le dice Guti que sí y pues incluso dice Guti que él le preguntó la de creo que tú también vas a estar y dijo está Serrat que no, que ella jamás iba a entrar Buena pregunta y gran pregunta y me facilita la vida porque igual lo voy a entrar porque bueno me anuncian en la casa de los famosos como nuevo integrante y ella me dice oye Guti te voy a apoyar en la casa de los famosos y yo le dije oye pero yo creo que tú vas a entrar y ella dijo no, que yo no voy a entrar nunca y bueno el punto es que se dio con sus redes sociales y por otro lado le pregunta Jimena también sobre Alana porque le dice a ver lo que tenías con Alana ahí dentro es por si no anduviste con Alana ahí dentro puede ser por dos razones una que pues simplemente no te gusta Alana o número dos que alguien te espera afuera y dice Guti que no, que nadie lo espera afuera y que lo de Alana justamente está esperando a que salga para que se consolide acá afuera supuestamente fuera de la casa que me está esperando y la relación con Alana es muy bonita es una relación de amistad muy bonita la estaba conociendo me parece una chica guapísima por supuesto pero si el día de mañana como lo platicamos en algún momento y pues comenta que si se la hace una chica guapísima y que si en algún momento ella sale y se llega a hacer algo acá afuera que sería lo mejor el día de mañana decidimos que podemos dar un paso más va a ser afuera esta unión de Fuagua ¿crees que fue buena para ustedes? al principio sí fueron sacando uno y comentó lo de Fuagua y dice que al principio sí fue conveniente para ellos porque obviamente iban sacando a puras chicas de fuego y ya no fue conveniente cuando empezaron a sacar a los del cuarto agua pero bueno esto fue lo que dijo a grandes rasgos Guti aquí después de su eliminación déjame saber en los comentarios qué opinas sin más no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!